Buenos días, soy Diana Arias, directora del grupo Transición B. En este año 2011, declarado como Banco Internacional de los Bosques, los niños han escogido trabajar el elemento madera. Durante este proceso todos se mostraron muy motivados por aprender varias cosas sobre este elemento. Realizaron experimentos sencillos, hicieron juguetes divertidos y disfrutaron explorando los bosques del colegio y leyendo el nombre de algunos árboles, recolectando trozos y ramas de madera para la elaboración de sus juguetes. A continuación podrán ver diferentes categorías como son festival de pintura, experimentos, juegos, juguetes y literatura. Los invitamos a todos a que disfruten de este hermoso video que han elaborado para ustedes. Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras, en la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo.